No me dejes Guajira A este que te quiere tanto No me dejes Guajira Que llore de ausencia No me dejes Guajira Regresa de nuevo por favor Si es que regresas a mi Y no me dejes Esta será mi promesa Por favor De no abandonarte nunca No me dejes Hasta el día que me muera No me dejes Guajira Que llore de ausencia No me dejes Guajira Regresa de nuevo por favor Guajira si a mi regresas No te vas a arrepentir Ven por favor Porque yo te haré sentir Y no me dejes Como toda una princesa No me dejes Guajira 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 No me dejes, 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 no me dejes Gracias por ver el video Gracias por ver el video